No, no, no. ¿Qué tal con tu papi, mamá? ¿Qué tal con tu papi? ¿Le va a comer a nadie? Sácalo una jota, ¿eh? ¿Qué tal con tu papi? 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 ¿Qué tal? Jacob No mira para acá Papi What is this? Pick up sticks Not only are they fun But they can help develop necessary job skills